Una mujer que en un intento por tratar de salvarse de su agresor que estaba con ella en la misma casa llama por teléfono a Carabineros y simula que está pidiendo un delivery. Hay muy agudo el oído de quien, la telefonista, Carabineros, que dicen estar preparados para poder entender lo que realmente estaba pasando. Guillermo Toro, ¿cómo fue esta situación? A ver si nos puedes contar algunos detalles, sobre todo porque es una acción de una mujer desesperada y al otro lado, el que alguien esté atenta en este caso es clave para evitar una situación aún más compleja. Cuéntanos, Guillermo. Sí, Rafa, acá es totalmente importante estas dos partes. Primero, esta mujer que se decide encerrar en el baño y simular realizar este pedido de delivery para solicitar ayuda y salvar su propia vida porque estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar. Esto ocurre en la región de la Araucanía, en la comuna de Bulcún. Y también sumamente importante la reacción de la funcionaria de Carabineros, quien tuvo la suficiente capacidad de darse cuenta de que no se trataba de una broma, de que no se trataba de algo falso, sino más bien de un hecho sumamente importante y que había que reaccionar rápidamente. Vamos a escuchar este audio y a la vuelta le vamos a entregar un poco más de información sobre esta historia. Carabineros, ¿cuál es la emergencia policial? Disculpe, le pasé a cortar, dígame. Hola, mi niña, soy la amiga del Cristian. ¿Me podéis mandar un pack de cerveza y una cajita de cigarro, porfa? Le deme la dirección. ¿Usted está siendo víctima de agresión? Sí. Ya. Sí, el Cristian me dijo que la llamara, que llamara este número. ¿Las cepas se dan par en las casas en Temuco? Eh, Temuco. Las cepas. O sea, un viento, en cajones. Ya. Esquina arriba de los jueces. Sí. Ya, él está al lado suyo. Sí, es que estoy en el baño, disculpe. Ya. ¿Y Cristian es su pareja que la está agrediendo? No. Ya, es otra persona, ya. El Cristian es mi amigo del Uber. Ya. Ya, yo le voy a indicar a Carabineros que vaya al lugar, ¿ya? Ya, por favor. Dígale que dejé la puerta abierta la cueva en la beca. Por favor. Ya, ya venía. Gracias. Ya. Ojo, ahí, ¿sabes qué? Cuando recién empezamos a leer respecto de esta información, no sé si había divulgado todavía el audio, hablaban que Carabineros lo que hizo, la telefonista, digamos, quien le contesta, notó lo nerviosa que estaba en la voz, pero de verdad que yo ahí me saco el sombrero porque encuentro que el registro que estamos revisando, sí, se nota una persona que podría, pero yo no noto un nerviosismo a primera capacidad, creo que tienen una preparación y que lo veíamos en una nota en 24 horas central ayer, increíble, porque hay otro caso de hace un tiempo. Ella, de hecho, esta mujer dice que lo vio en TikTok alguna vez, el ejemplo de cómo había ocurrido, cómo una mujer había pedido auxilio a través de simular una llamada a un delivery y fue así como se le ocurrió que esa sería la única forma de lograr auxilio. Pero en la ocasión anterior donde escuchábamos a una mujer que pedía una pizza, sí, se notaba que ella estaba muy alterada. En este caso, yo de verdad que escucho una voz casi como tranquila, admirable la capacidad de esa mujer para responder a las consultas que le hacía a carabineros y parecer bastante calma, cauta, ¿no? Pero increíble cómo es capaz de una telefonista de detectar eso tan sutil en ese llamado para poder darse cuenta que se trataba de un llamado auxilio. Sí, este registro es súper importante y el motor ocurre en Vilcún, claro, uno ve en el sur, una situación que probablemente suena alejada, pero lamentablemente no es la única situación que se ha registrado. Tú recordabas un caso de una pizza, hay una situación también que habla de cómo las personas que están al otro lado tienen que tener ese elemento de reacción y aquí sin duda que lo tiene y se evita una situación mayor. La persona fue detenida, Guillermo, posterior a ello y todos estos elementos dan cuenta también y me parece que hay que poner en la mesa. Hay una reacción, hay algo que funcionó, hay una situación que se evitó porque estaba sufriendo violencia y gracias a este llamado y que alguien al otro lado de la línea entendió y reaccionó, hoy día podemos contarlo con una situación con un comilla final que no fue el que podría haber ocurrido, Guillermo. Si esta persona de 28 años fue detenida por el delito de femicidio frustrado y como bien dice la Caro hay otros antecedentes, hay otras historias que personas, mujeres que llaman para pedir ayuda, está el caso de la pizza, hay otros casos que simulan llamar un radio taxi y se contactan con carabineros o con el Fono Cernamec, el 1455 para pedir orientación, para pedir ayuda en este tipo de situaciones y son hechos que solamente con disfrazar, con hacer una solicitud de algo y entregar una dirección, solicitar ayuda se pueden cambiar muchos finales de historia y como pasó esto en la región de la Araucanía y que hoy en día también es materia de una misma investigación y que presenta a un detenido una historia que ocurre, un llamado telefónico, un delivery que afortunadamente los carabineros reaccionó a tiempo y que logró la detención de la pareja de esta mujer que pidió ayuda y tuvo una reacción totalmente oportuna.